El panorama social y político ha cambiado mucho en los últimos años y más especialmente desde la actual crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la importancia y la relevancia que tienen como instrumento de trabajo las políticas activas de empleo para la recualificación, para el mantenimiento del empleo, para la calidad del empleo y la capacidad también de la sociedad navarra para superar esta crisis sin dejar a nadie atrás. La formación, la empleabilidad, ambas caras de la misma moneda, tenemos el deber de trabajar especialmente con los colectivos que más han sufrido el embate de esta pandemia y en los últimos informes de empleo tenemos claro cuáles son esos colectivos, son mayoritariamente personas jóvenes y también mujeres. Se trata de trabajar por la mejora de la calidad de vida de esas personas y en definitiva también por la cohesión social que es uno de los pilares que Europa nos ha dicho que son los pilares de esa reactivación o recuperación económica. Diseñar estas políticas activas de empleo de manera participativa con la interlocución de los agentes económicos y sociales aquí representados y desde luego con el mayor consenso posible cobra ahora creo más sentido que nunca y más fuerza que nunca como la base del futuro del plan de empleo. Gobierno de Navarra. Nafarro a co-goberno a.